bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte las declaraciones de yo me donde él habla y le da un fuerte mensaje a todo lo que le dicen que él es un lambón de anuel y él deja claro que él es un fanático de anuel doble a y también pues vengo a mostrarte rochi rd habla de que algún día se hará una película basada en su vida real señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con esto miren qué está pasando publicar es para lo que no está bien empapado todos conocemos la historia de anuel y yo me de que cuando anuel se metió con ya y yo me dijo una declaración es que incluso con un chispeito de que como que yo me le iban a dar unos golpes por eso el lema fue que la cosa se quedó un stand by que pasa que el seguidor de yo me sabe que yo me el fanático de anuel doble a recientemente a yo me le dejo un mensaje a anuel le dijo el mejor o sea porque yo me siempre ha resaltado y dice que le gusta el talento de anuel doble a yo me deje ese comentario por los fanáticos se lo han comido diciéndole yo me lambón yo me lambón yo me lambón porque ustedes saben cómo son muchos usuarios dominicanos los usuarios dominicanos son el que más le gusta hacerle bullying a sus artistas entonces como yo me la ha sido muy criticado por esto pues agarró y su like donde estaba escuchando la canción más gregor de anuel los fanáticos siguieron atacando diciéndole lambón 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 y lambón y él decide pues poner los puntos claros respecto a su posición referente a no el doble a miren el vídeo hoy viendo piles inga su madre hablando mierda de que que no que yo mal todo un lambón que si yo que le puse un comentario anuel el mejor yo no soy lambón de nadie rapa su madre y lo que soy fanático de él porque la tiene no es que uno le está lambiendo a gente uno no anda que atrae gente uno oye la música de él y uno le comenta porque uno es fanático de él rapa su madre para que esté claro no no está el más pegado de lo que tú y está tranquilo en la casa chile y digo casando quien carajo eres tú quien carajo bueno estoy viendo piles inga su madre hablando mierda de que que no que yo mal todo un lambón que si yo creo que le puso un comentario anuel el mejor yo no soy lambón de nadie rapa su madre yo creo que soy fanático de él porque le duro para que esté claro bueno ahí estoy escuchando las declaraciones de yo me donde yo me deja claro que él no es lambón ni de anuel ni de nadie que es lo que el fanático de anuel y como el fanático de anuel le está reconociendo el talento que tiene anuel y que por eso él no es lambón que él no le está lambiendo él simplemente está diciendo lo que su subconsciente le dice que es una realidad que él dice que anuel es duro y que para él anuel es el mejor y él lo está haciendo público como un fanático común y corriente que pueda hacer público no que yo soy fanático de fulano porque los usuarios tan mal piensan que un artista no puede ser fanático de otro claro que sí recuerde que un artista es un ser humano y antes de un artista entrar al mundo de la música los tiene orientaciones y tiene ejemplos sea otro tipo de artista que lo inspiran y si yo me dice de que anuel el maduro y que él es fanático de él creo que por eso no hay que crucificarlo pero ustedes saben cómo son los fanáticos de república dominicana que cuando se cogen con algo no le bajan el guante así que usted que está viendo este vídeo déjenme saber su opinión referente a esto que dejó establecido dejó claro yo me era el meloso referente a su relación y su fanatismo de con anuel doblea déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y vamos ahora con esto miren qué está pasando el día de ayer o esta madrugada por decirlo así vemos que en el Instagram de Roshi se hacen dos publicaciones en la parte de la historia a simple vista no se notaba bien había que tirar un cáture y agrandar la imagen para ver lo que decía y vemos que Roshi habla ahí referente a una película basada en su vida real dice Roshi un día van a ser mi película amén y abajo dirá basada en la vida real título título la vida de Roshi la película o sea si ustedes se ponen a analizar que Roshi está diciendo algún día van a ser mi película eso es que Roshi sabe que su vida ha sido una locura ha sido una vida de bastantes experiencias muchas locuras muchas experiencias positivas negativas y él dice que algún día la harán eso significa que él tiene sus planes en un futuro de agarrar busca una productora y que haga su película basada en su vida real que ustedes piensan que pasaría que haga una película de Roshi en la vida real que va a pasar que haga una cosa basada en su historia y que el público sepa que va a ser en su historia que va a pasar esa podría ser luego ya se lo digo hoy si aparecen empresarios del cine inteligente y le da para hacer la vida de los artistas más restablecidos ejemplo agarra un Roshi agarra un Alfa sabe que va a pasar esa sería la película más taquillera de toda la historia en República Dominicana porque en República Dominicana hay una industria del cine todos lo sabemos lo único que es la industria del cine está más basada en hacer películas de chistes aquí en República Dominicana otro tipo de contenido casi no le ponen atención pero yo siento que si alguien se decide decir voy a hacer el paso voy a hacer algo diferente agarra un Roshi RD agarra un Alfa agarra cualquier artista que esté bien pampaneado que tenga una buena historia y lo haga pues va a romper ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!